¿A dónde tan rápido repite? Tranquilo jefe, tranquilo, tranquilo, yo no hice nada, yo no hice nada jefe, ¿cómo que no hiciste nada? Si yo te di, se lo juro que yo no hice nada jefe, los caché en la maroma y decidí seguirlos para atrapar a toda la banda, entonces ellos llegaron a donde iban, yo me identifiqué como policía, vamos a hablar acá en privado. ¡Gracias! 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 Quedó uno, el Solín, ya hablé con él y va a trabajar para nosotros, nomás avísale que la cuota la quiero cada semana. Está bien, por este carro nos van a dar muy buena lana. No nos van a dar ni madre, lo tengo que entregar para justificar a los muertos esos. ¿Qué pasó, mi Sammy? ¿Para qué soy bueno? Lo que pasa es que en la oficina están sospechando de mí, porque nunca detengo a nadie, entonces necesito enjaular a alguien, con cualquier pretexto, ya después yo mismo lo saco. ¿No tienes idea de quién puede hacer? Pues a menos que te apañes a Solín. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Me está matando! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡No te golpeó! Ya te fregaste, chamaquito, ya te cayó la ley. ¿De qué hablas, señor? ¡Yo no hice nada! ¿Ah, no? ¿Y esos golpes? ¿Y esos gritos qué? Ella se golpeó sola, no sé qué le pasa. Ay, sí, cómo no. Y yo nací ayer, ¿verdad? Mira, chamaquito, te vas a ir derechito al reclusol. A menos, a menos, escúchame bien, que tengas con qué parar esta bronca. ¡Ya le dije que yo no hice nada, señor! ¡Ya le dije que yo no hice nada!